La velocidad de la luz es la velocidad máxima alcanzable en el universo Solo puede ser superada por una partícula hipotética, el taquión Una partícula con la que se podría viajar en el tiempo ¿Cómo? Pues prepara tu cerebro Les presento una maravilla, el cono de luz Esta cosita de aquí es la joyita de la relatividad de Einstein Que proviene del hecho de que nada puede ir más rápido que la luz Se lee así Este eje de aquí es el eje de espacio Y este, el eje de tiempo En este diagrama, espacio-tiempo Un rayo de luz va a la velocidad máxima Así un rayo que viene desde lejos Y te da en la cara, en el momento presente Y sigue su camino, hará este recorrido O este Cualquier otra cosa del universo que interactúe contigo Va a viajar más lento que la luz Y por lo tanto, se tendrá que mover aquí dentro Dentro del cono Esta es la situación si estás quieto, parado Las cosas cambian un poquito cuando te mueves Para que lo veas, imagínate alguien que viaja muy rápido Y en el momento presente, te alcanza Pues mientras que este es tu cono de luz, parado Este sería el cono de él respecto al tuyo Debido a su movimiento Los ejes se mueven, cambian ¿Y qué sería un taquión en estas circunstancias? Fácil, una partícula que se mueve fuera del cono de luz Más rápido que la luz Pues con estos ingredientes ya te las puedes arreglar Para crear un teléfono taquiónico Que cambie el pasado Imagina una nave que viaja de la Tierra hacia Marte Con una velocidad menor que la luz En algún momento, desde la Tierra Se envía un taquión para que llegue a Marte Justo cuando tú aterrices allí Y al recibirlo, envías tú un taquión de vuelta a la Tierra Que estará viajando hacia atrás en el tiempo Para alguien de la Tierra Pero no para el viajero que lo envía Su taquión va adelante en el tiempo En su sistema modificado Y esto es algo súper loco Porque ¿Qué vería una persona en la Tierra Siguiendo esta secuencia? Pues que recibiría la respuesta Antes de haber hecho la pregunta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!